Que onda pinches putos Que dijeron, nos hablan español, pendejos Pendejos Tu no mueves Halley, tu no mueves Halley Tu no mueves Halley, pinche puto no hable Tu no mueves Halley, tu no mueves Halley Tu no mueves Halley, pinche puto no hable A mi me vale Halley, pinche puto no hable A mi me vale Halley, pinche puto no hable A mi me vale Halley, pinche puto no hable Tu no mueves Halley, pinche puto no hable Tu no mueves Halley, pinche puto no hable Puras fantasías, puto no hable Chinga a tu madre, lo digo en serio Con cuernos de chico, defiendo a mi perro Pinche vato mierda, come pura tierra Te tiro en tu barrio, niño de la tierra Vamos a la sierra, pa' Coca Colombia La feria, las Barbies, a mi me emociona Me chifla el Nextel, me marcan los negros Los caras de guantes, hablo de los feos Y los puntaledos, ratas culeros Entran al ruedo y luego les sacan En mi polo una escuadra, en mi pecho una larga No duermo en la noche, pura lavada En rocas pesadas, no pinches sin palas Con brazos armados, mis chavos se cargan Tu no mueves Halley, tu no mueves Halley Tu no mueves Halley, pinche puto no hable A mi me vale virga, me vale virga A mi me vale virga, me vale virga A mí me vale virga, me vale virga Con mi R15, les tiro a mis contras Es blanco el vestido, yo hablo a la sorda Controlo la zona, la blanca no es chola Yo hablo perico, me cargo un cuernito Si es de disco, tú pica al piso Me meto a tu zona, no pido permiso Me cargo un San Judas, ¿quién tiene dudas? En la cocina, la coca está dura Pero que tú sabes, tú no mueves, jales Que feo tú hablas, ya no me marques Capuchados como Marcos, es hilo italiano Cuchillo, zapatos, también es el pajo Me pago una supe, te acercas y escupe Tuchi cabana, con cueros de rana Soy sanguinario, me cura un santero Tumbando los contras, así me entretengo Tú no mueves, jales Tú no mueves, jales Tú no mueves, jales Pinche puto no hable A mí me vale virga, me vale virga 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 Pinches vatos ojetes Pinches vatos tacuacuacuaches Lacras vale vergas Tú que sabes, pinche morro tapado Tú no eres narco, güey Eres un pinche narco Tú lo corrido más da pendejo Ya te crees Ya te crees